El juez atento, arrancan los competidores del San Felipe State, temporada 2021, la partida es bastante pareja, saltar rápidamente el prospecto de Buffer, Life is Good, a tomar la punta, ataca a su compañero de establo, Medina Spirit, por la parte estera viene a presionarlo, en el tercero se acomoda The Great One, en el cuarto por la parte interna aparece Spring Shake, luego trata de movilizarse por el centro, el número 6, Gobernador's Party, penúltimo para el 4, Now the Bow the Low, mientras que el 7, Roman Centurian, se ha quedado en la última colocación, domina Life is Good en 23-13, el parcial para los primeros 400 metros, Medina Spirit viene a presionarlo, por la parte central está dos cuerpos, en el tercero aparece The Great One, en el cuarto Dream Shake, en el quinto intenta meterse por dentro el 4, Now the Bow the Low, luego trata de movilizarse Roman Centurian, y se va a quedar el 6, Gobernador's Party en la última colocación, en punta, Life is Good, ventaja de 4 cuerpos, en el segundo sigue apareciendo Medina Spirit, en el tercero mejora por dentro Dream Shake, en 46-4 para la media milla, en el cuarto por fuera The Great One, en el quinto aparece el coño Now the Bow the Low, luego trata de movilizarse el coño de Roman Centurian, mientras que el 6, Gobernador's Party está en el último lugar, domina Life is Good, escapado en punta con 3 cuerpos, Medina Spirit y Dream Shake vienen a buscarlo respectivamente, desde el segundo y tercer lugar en el cuarto The Great One, los demás vienen bastante lejos, 1-10-2, el parcial para los 6 furlones, Life is Good, crecido en punta con Maya Smith, ventaja de 5 cuerpos, Dream Shake está en el segundo, Medina Spirit y en el tercero, cuando ingresan ya a la recta final de Santa Anita, aparece el San Felipe State, Life is Good, crecido en punta, ventaja de 5 cuerpos sin tocarlo, en el segundo Medina Spirit y en el tercero, Dream Shake, pero que va, les gana galopando con Maya Smith, el pupilo de Bob Buffer, muy fácil, ganó Life is Good, segundo Medina Spirit y tercero, Dream Shake, cuarto Roman Centurian, tiene el cupo asegurado para el Kentucky Derby, el prospectazo de Bob Buffer.